El domingo 12 de octubre a las 15 horas en el Estadio Rafael Vera de Mabaoyo, asesor profesor Osvaldo Segura Osorio, comisario licenciado Carlos Sánchez Díaz, zona visitante General Norte, precios Tribuna 5, General 3, transmite Gama. La sub-18 de este partido se juega el día sábado a las 10 horas en el Estadio de Puerto Limón. El asesor Jimmy Salazar, Liga de Porto Viejo Deportivo Quevedo, el viernes 10 de octubre a las 20 horas en el Estadio Real Tamarindos de Porto Viejo, asesor licenciado Medardo Martínez, comisario Francisco García Rizzo, zona visitante General Norte, dirigentes Palco, precios Palco 15, Tribuna 10, preferencia 6, General 4, transmite Oromar. La sub-18 a las 12 horas del día sábado en el Estadio 30 de septiembre en Puerto Viejo, asesor licenciado Ramón Valda. Macará River Plate, el domingo 12 a las 11 horas 30 en el Estadio Bellavista en Ambato, asesor Javier Ordóñez, comisario Luis Deón, zona visitante General Oriental, dirigentes Palco Pino, la sub-18 a las 13 horas del sábado 11 en el Complejo de Macará, asesor licenciado Luis Fonseca. Deportivo Asoges, UTC Cotopaxi, el sábado 11 a las 15 horas en el Estadio Municipal de Asoges, asesor Wilson Palomeque, comisario Manuel Anjamarca, zona visitante Preferencia Norte, precios Palco 6, tribuna 5, preferencia 4, general 3, la sub-18 el día sábado a las 16 horas en el Estadio Municipal de La Troncal, asesor abogado Glasgow Palomeque, invabura técnico universitario el sábado 11 a las 15 horas en el Estadio Municipal de Asoges, asesor ingeniero Wilson Palomeque, comisario licenciado Manuel Anjamarca, zona visitante Preferencia Norte, precios Palco 6, tribuna 5, preferencia 4, general 3, la sub-18 a las 16 horas en el Estadio Municipal de La Troncal, invabura técnico universitario el sábado 11 a las 16 en el Estadio Olímpico de Ibarra, asesor Edgar Sánchez, comisario doctor Germán Salazar, zona visitante Preferencia, dirigentes Palco Sur, precios Palco 8, tribuna 6, general 4, esto transmite Gama, la sub-18 es el sábado a las 13 horas 30 en el Estadio Olímpico de Ibarra, asesor licenciada Vilma Proaño, Aucas Delfín, el domingo 12 a las 11 horas 30 en el Estadio Gonzalo Pozo en Quito, asesor doctor Miguel Ángel Ramos, comisario licenciado Jaime Camacho, zona visitante General Norte, dirigentes Palco, señor presidente, buenas noches, para el partido Aucas Delfín solicito por favor me ayuden como un observador especial de la Comisión Nacional de Árbitro, con las 11 horas 150 en el Estadio Gonzalo Pozo en Quito, desde hace 10 horas 30 de la Comisión Mundial, que el gobierno social ha ayudado a dar 5 horas 30 en la Comisión Mundial disponible por la ComisiónVER en Nanotíl, For calculated 싶o por ser un año 300 en la Comisión Mundial de Árbitro de Mur unloadingos y nosotros a las 17 horas 40 en la Comisión Mundial de Árbitro Arenas terms un año texturio, sin embargo, que el gobierno rompde solamente una situaciónạn renta sobre la Comisión Mundial de Árbitro de América, Muy bien, hemos conseguido que sea el propio presidente, licenciado Galo Sánchez. No, no es él. Claro, el licenciado Galo Sánchez nunca es comisario. Él hace una excepción y a veces va de observador especial como... El asesor es el doctor Miguel Ángel Ramos, comisario licenciado Jaime Camacho, zona visitante General Norte, dirigente Esparco, Precio Esparco 25, tribuna 15, preferencia 8, general 4, transmite gama, directiví. Y la sub-18 a las 12 horas en la cancha eterna de Aujas, señor Tomás Alarcón, el asesor. Todo transmite gama. Campeonato Nacional Sub-16, Serie B, décima cuarta fecha. Espol y Municipal Cañar, el sábado 11 a las 12 en el Estadio de Puerto Lino, en Santo Domingo. Liga de Puerto Viejo, Deportivo Quevedo, el sábado 11 a las 10 en el Estadio 30 de Septiembre, en Puerto Viejo. Macará River Plate, del sábado 11 a las 11 en el Complejo de Macará, en Ambato. Falta la fecha 15. Deportivo Azor Jesús Teseco, a Topaxi, el sábado 11 a las 14 en el Estadio Municipal de La Troncal. Inbaura Técnico Universitario, el sábado 11 a las 12 en el Estadio de Fede Ligas, en Ibarra. Falta la fecha 15. Aucas, Delfín, el sábado 11 a las 10 en la Cancha Interna de Aucas, en Quito. La fecha 16. C y B, décima quinta fecha de la Copa Pílsene. UTC, Cotopaxi, Espol y el sábado 18 a las 16 en el Estadio Jaime Sumárraga, de Pujilí. La sub-18 a las 12 horas. Delfín, Inbaura, el sábado 18 a las 16 en el Estadio Jocay, en Manta. La sub-18 a las 12 horas, en el Estadio La Pradera. Macará Técnico Universitario, el domingo 19 a las 11 horas 30 en el Estadio Bellavista, en la Ciudad de Ambato. La sub-18 a las 9 horas. Municipal Cañar, Aucas, el sábado 18 a las 15 horas, en el Estadio 26 de Enero de Cañar. La sub-18 a las 18 horas, en el Estadio Pacheco Suárez, de La Troncal. River Play, Diga, de Puerto Viejo. Jorge Salazar. Gracias, presidente. La sub-18, por favor, el día sábado, ya que hemos faltado un doblete en el Núcio Runa, en la Ciudad Universitaria y en la Macará, en el Centro Universitario. Muy bien. ¿Tienen doblete, entonces, no? La fecha 14. Felicitaciones. Vamos, ahí. ¿A qué hora es el partido de la sub-18? ¿Y en dónde? En el complejo de Macará, 14 horas. ¿14 horas? ¿El Deportivo que ve dos ojes? ¿Cuál falta? River Play, Diga, de Puerto Viejo. El viernes, 17 a las 15 horas, en el Estadio La Fortaleza, en Guayaquil. La sub-18, a las 13 horas, en el Estadio Alejandro Ponce, Nueva, en la Ciudad de Guayaquil. Deportivo Quevedo, Deportivo Quevedo, Deportivo Azul, es el sábado, 18 a las 19 horas, 30, en el Estadio 7 de Octubre de Quevedo. La sub-18, a las 12 horas, en el Estadio Municipal de Pocache. Campeonato Nacional Sub-16.